Música Bueno, me siento súper emocionada porque tengo mis clases de pasarela y desplazamiento con el profesor Juan Silva, que fue nuestro profesor de baile durante el concurso. Estoy emocionada porque me cae súper bien, es una persona con la cual yo tuve muchísimo tacto, muchísima confianza, disfruto muchísimo la energía que puedo transmitir mediante la pasarela y bueno, justamente el profesor me está dando unos tips para mostrarme muchísimo más segura al momento de realizarla. Yo estoy dando realmente algunos tips porque ya tiene todo, ya está muy completa en realidad, pero corriendo algunas cositas puntuales para que ella llegue allá con todos los hierros y nos traiga la corona. El profesor me está diciendo, me ha dicho varios ejemplos a seguir de varias Mises que justamente nos caracteriza a nosotros las venezolanas afuera internacionalmente, que es el meñadito, no solamente a nosotros las venezolanas sino también a las latinas, que es tener un tumbado para darle sazón, sabor a lo que es la pasarela. A que estén pendientísimos del día del Miss Air International para que apoyemos a nuestra candidata y vean la belleza del traje típico que lleva esta niña, que creo que es primera vez que una venezolana lleva un traje típico estirado en eso. ¡Suscríbete al canal!